Estamos con Andrés y Pablo por este concierto de alumnos de lenguaje musical que se da en el día de hoy. Quería que me cuentes de qué se trataba, de cuáles son los niveles de los chicos, las edades que participaron de este concierto. Bueno, buenas noches, buenas tardes, no sé cómo estamos. Lo de hoy se trata de un concierto de alumnos que van desde, yo diría, 13 años hasta 18. Alumnos que recién comienzan, alumnos que ya tienen un tiempo y alumnos que ya no están, sin embargo están estudiando la carrera de música en pregamino. Y el concierto de lenguaje básicamente fue más referido a los géneros de jazz, blues y soul, la música que abarca entre los años 1900 y 1960. ¿Por qué eligieron estos ritmos musicales? Los ritmos los elegí yo y los chicos estuvieron conformes a mi decisión, digamos. Y sobre todo para trabajar el tema que me importa muchísimo que es la improvisación. La improvisación en los géneros de jazz y también la improvisación libre como una manera de desarrollar la capacidad de resolver musicalmente cosas. La verdad un despliegue impresionante lo que fue lo que vimos anteriormente y también han participado adultos acompañándolos a los alumnos. ¿Los ves más avanzados a los chicos? Porque siempre es un trabajo muy grande el que se hace en la Escuela de Música Municipal. Sí, siempre estamos creciendo. Los profes, los alumnos, la familia de los alumnos y la institución sobre todo. Estamos creciendo muchísimo porque hay un equipo que entendemos muy bien la función que tenemos que hacer y bueno, eso es el motor de este proyecto. ¿Cuál es tu perspectiva Andrés de este concierto? No, yo mirá, la verdad que le decía a Pablo, si yo tengo que elegir palabras, yo estaba pensando qué decir y la verdad que no lo sé porque me quedé maravillado. La verdad que, pero yo lo primero que digo, destaco, es el profesionalismo de Pablo, que es tremendo el conocimiento, el profesionalismo y las ideas con que trabaja. Las mañanas, las tardes, está acá, frente a la compu, pasando, instrumentando y esto no se logra en dos días. Es el trabajo cotidiano, permanente, insistir, estar, entusiasmar y no es fácil. Sí sabemos que contamos con chicos que cada vez, como dice Pablo, la institución, afortunadamente los chicos, los padres, la familia y todos, todos vamos levantando nuestro propio nivel en cuanto a la formación musical que tenemos. La mayoría de los profes, a pesar de que algunos ya se reciben, varios tienen título, la mayoría, pero siguen estudiando, todos seguimos estudiando, leyendo, nos seguimos formando. Entonces, bueno, es un poco el resultado de todo eso, pero fundamentalmente, como decía Pablo, el gran equipo que hay que dio como resultado esto. Pero yo quiero agradecerle a Pablo porque realmente el trabajo es una maravilla, es maravilloso ese trabajo que se logró hoy. Increíble. Bueno, felicitaciones a ambos, la verdad, un despliegue impresionante, como decía anteriormente. Un trabajo conjunto de docentes, del director, de los alumnos, así que felicitaciones a todos. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta siempre para este tipo de eventos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.